A cantar esta pascuita con cariño Al ritmo de esta pascua, palomita, todo el mundo se levanta Así es vidita, tú eres mi amor Al ritmo de esta pascua, palomita, todo el mundo se levanta Así es vidita, tú eres mi amor Vas conociendo la voz, palomita, del que suspirando canta Así es vidita, tú eres mi amor Vas conociendo la voz, palomita, del que suspirando canta Así es vidita, tú eres mi amor Con alegría, con alegría, mis queridos amigos Cantemos todos alegres, palomita, ya que la vida es prestada Toque esa guitarita, Nataliel Cantemos todos alegres, palomita, ya que la vida es prestada Así es vidita, tú eres mi amor Cantemos todos alegres, palomita, ya que la vida es prestada Así es vidita, tú eres mi amor No será que para el año, palomita, ya nos toque la partida Así es vidita, tú eres mi amor No será que para el año, palomita, ya nos toque la partida Así es vidita, tú eres mi amor Con sentimiento feliz A gozar, a gozar de esta vida Los versos que yo te canto palomita y lo hago con gran pasión Así es vidita, tú eres mi amor Los versos que yo te canto palomita y lo hago con gran pasión Así es vidita, tú eres mi amor Porque suspirando canto palomita y directo a tu corazón Así es vidita, tú eres mi amor Porque suspirando canto palomita y directo a tu corazón Así es vidita, tú eres mi amor Ay, pascuita Directo a tu corazón Tu corazón será mío, palomita y el mío será de vos Así es vidita, tú eres mi amor Tu corazón será mío, palomita y el mío será de vos Así es vidita, tú eres mi amor Unamos los corazones, palomita y alegrémonos los dos Así es vidita, tú eres mi amor Unamos los corazones, palomita y alegrémonos los dos Así es vidita y tú eres mi amor Ve a cantar conmigo, mi amor A este pueblo yo he venido palomita y da pasada A pasar feliz cantando Así es vidita, tú eres mi amor A este pueblo yo he venido palomita y da pasada Feliz cantando Así es vidita, tú eres mi amor Porque allá donde yo vivo palomita y triste lo paso llorando Así es vidita, tú eres mi amor Porque allá donde yo vivo palomita y triste lo paso llorando Así es vidita, tú eres mi amor Nos vamos, nos vamos a cantar estos versitos Hasta mi pueblito Chapiní Gracias por ver el video